Algo que muchos han tratado, pero ahora solo Acuera ha logrado No hay manera de que puedas parar esto, como un corrido Acuera ha regresado con un nuevo sonido, empezar a hacer feria en manera de un rey Un juego muy avanzado para un güey, dirigo mi vida y diario la reposo Un par de morros con viejas pero no esposo y me puedes hallar en la calle o a cualquier tipo Gastando feria con mi equipo, parece que me hice padrote, mis bolsas no estimo Hasta cambié la moda que camino y piensas que soy falso, pónteme de frente Te pongo estos puños en tus dientes y no me juzgues a mi mundo, mi mundo es fijo Le acabo de dar feria a las jefas de mis hijos y aquí estoy elegible Pa' las mujeres, primero cumplir con mis deberes Como te puedo parar, todo lo que haces por mi, todo lo feliz que soy, todo este plan de amor Como te puedo parar, todo lo que haces por mi, todo lo feliz que soy, todo este plan de amor Ha pasado mucho tiempo, mucho mucho tiempo, doy gracias que todo conquistado No miento, pa' que seguir sufriendo por alguien que feliz es solamente siendo infiel Si, esto es solo para aquellos locos peloteros que saben como disfrutar de lo bueno Chicas quieren detenerme a mi y les duele verme siendo tan feliz Soy solo yo nena, loco en billetes, la única manera de subir como fuertes Gracias a aquellas que saben tratar mi presencia como la de un general Si, el juego de la vida nunca se me olvida y mi estilo es puro como la bebida Extrañarme tal vez no es cuestión de insultar, es tristeza, vete en tu final Como te puedo parar, todo lo que haces por mi, todo lo feliz que soy, todo este plan de amor Como te puedo parar, todo lo que haces por mi, todo lo feliz que soy, todo este plan de amor Pa' que mal decirte, mejor he de agradecer y doy gracias porque tu me hiciste ver Tras de cada mentira que te pasé, despreciaste todo lo que pude hacer Desilusión para ti, lo que logré, yo soy hombre y esto no pararé No te pasa, el vato que conoces hoy se luce con la raza, manera de seguir en la masa Hasta el fin estoy bien, no me paso en la esquina, soy el mismo perro que salió de la neblina Y aquí hace ruido con la voz más alta, a mi me sobra lo que te falta Haz lugar para mi primer vez, sin practicar, hacer tu mujer una buen fanática Y ahora que dije todo, no hay comparado, el movimiento de Acuip ha comenzado Como te puedo parar, todo lo que haces por mi, todo lo feliz que soy, todo este plan de amor Como te puedo parar, todo lo que haces por mi, todo lo feliz que soy, todo este plan de amor El otro día me dijiste que me quieres, mira como eres, tu vato es camarada mío Y quiero que te esperes para que tú y él se separen y un final, para que hacerle mal Te quiere un chingo y te quiere dar el resto de su vida, y tú aquí en la movida Sabes muy bien que me gusta soñar, no es malo, espero el día para echarte un palo Sabes muy bien que llevamos un tiempo, y yo escondiendo lo que siento No creo que tú sientas algo diferente, siempre estás tú en mi mente ¿Qué tal si lo enfrentamos los dos? Diga lo que diga, que eres más que mi amiga Así pudieras hacer todo, lo que has querido siempre, enseñarme lo que sientes Sin saber, sin querer, yo me enamoré, y una hermosa y bonita mujer Sin pensar siempre sigo, oye lo que digo, no encuentro la manera pa' decirse de mi amigo Sin saber, sin querer, yo me enamoré, y una hermosa y bonita mujer Sin pensar siempre sigo, oye lo que digo, no encuentro la manera pa' decirse de mi amigo No encuentro la manera de explicar lo que siento, la vieja de mi compa está bien buena y me arrepiento Sin saber, me enamoré de ella, una chica sensual y muy bella Sin querer, me dio correspondencia, no me la quito de encima, es muy necia Al mirarla me capta con sus ojos, es prohibido y lo sabemos los dos Nunca me imaginé, terminar de esta manera, vencido, soñando con una bella güera Ay que mi compa, lo siento, te lo juro, pero esta decisión pa'l corazón es muy duro ¿Qué voy a hacer? La quiero a la brava, también a veces siento que me lleva la chingada No es mi modo, será lo que Dios diga, pensar que somos diez, solamente era mi amiga Sin saber, sin querer, yo me enamoré, y una hermosa y bonita mujer Sin pensar siempre sigo, oye lo que digo, no encuentro la manera pa' decirse de mi amigo Sin saber, sin querer, yo me enamoré, y una hermosa y bonita mujer Sin pensar siempre sigo, oye lo que digo, no encuentro la manera pa' decirse de mi amigo ¿Qué es lo que esperas? Llevas un rato, mintiéndole a tu pobre vato Todavía le dices que lo quieres y lo besas en mi frente, ya no es tu amigo, es su oponente No aguanto más ver los dos juntos, estoy celoso, dijo que quiere ser tu esposo Tal vez, tú todavía lo quieres, conmigo juegas, voy a acabar pateando piedras Ahora sí se puso buena la movida, porque de plano no encuentro la salida Me gustas mucho, y yo soy hombre, me cae de amadres pero no me olvido de su nombre Hay cosas, no, perder todo el control, pero ella es más caliente que el sol Y ahora solo queda, explicárselo a mi compa, se me hace que esta noche va a haber bronca Sin saber, sin querer, yo me enamoré de una hermosa y bonita mujer Siempre sigo, oye lo que digo, no encuentro la manera pa' decirse de mi amigo Sin saber, sin querer, yo me enamoré de una hermosa y bonita mujer Sin pensar siempre sigo, oye lo que digo, no encuentro la manera pa' decirse de mi amigo Un fenómeno musical, pero primeramente, creo que debemos que agradecer a todos Jamás imaginé, que llegar a este momento, y mis palabras sirvieran como ejemplo Amigos, acómplices y camaradas, fueron la mayor compresión para mis ganas Diciéndote que reconozco, los compas que fueron la fuerza de mi bronco A veces muchos me critican, pero el que con la boca abarca, un poco mastican Simplemente dando gracias a aquellos, que juntos hicimos realidad aquellos sueños Permíteme un momento y te lo explico, porque esto lleva desde que yo era un chavalito Batallando es como ganas las peleas, que todo sucede solo, no te creas Es duro jale, pero hay que reconocer, a todos los que dieron una mano en la hiela Esto es para ti, y tú y ella, iluminando como estrella Compartiendo ese momento que jamás imaginé, le guste al que le guste Esto es para ti, y tú y ella, iluminando como estrella Compartiendo ese momento que jamás imaginé, le guste al que le guste Cuando yo estaba morro, jamás imaginé tener apoyo hasta el gorro Simplemente hacer rolas a mi gusto, todos los días sin ni un cinco Pero soñar lo que quería, pero en pocas palabras Agradezco a todos lo que han hecho por mi bien Y ahí le va a cada quien que ha pirateado a mis discos Que escuchas tú, les mando un abrazo y mi salud A todos los compas que conocí y al que no Échense una por mi, estoy hablando de las jainas, no de los tragos Denles como si fueran un clavo A todos los que disfrutan las canciones A todos los DJs que las ponen En generalmente con todos quiero compartir Si ustedes, hay cuerpos que vieron aquí Esto es para ti, y tú y ella, iluminando como estrella Compartiendo ese momento que jamás imaginé, le guste al que le guste Bueno, por la mayor parte quisiera mencionar nombres Pero bien sabemos que no se puede Pero si es para ti, bien lo sabes Hay que ver las cosas como son Y como dijo Paco, no te salgas del calzón Da agradecimiento a todos los que lo merecen También a todas las chicas que me enloquecen Pues más o menos tienes una idea De como Paco y Checo hacen su tarea A todos doy las gracias por total Y ahí no la llevamos para no quedarte mal Aunque nunca lo enseñe, es lo que siento No tengo tiempo para cuentos Tiene derecho desde mi, con esto sigo adelante Ya no más falta que la cante Antes que se me olvide, un saludo especial para las chicas Que me supieron tratar y las que faltan Que siga la que se me ponga Ya saben que conmigo no hay bronca Esto es para ti, y tú y ella Iluminando como estrella Compartiendo este momento que jamás imaginé Le guste al que le guste Esto es para ti, y tú y ella Iluminando como estrella A pesar de todo Cada lágrima caída Cada mentira Cada vez que fuiste mía Existe un sentimiento Y no lo niego Aunque todo fue un juego No puedo captar mi sueño Quisiera verte Como me dolió perderte Pensar vivir la vida contigo hasta la muerte Aunque soy fuerte Me venció la mala suerte Ni mil caricias Lograron detenerte Y sin embargo Sigue siendo la primera Nunca te olvidaré Te juro Aunque me muera Sé que fuiste mala Y te valió mi corazón Hasta este tiempo No encuentro la razón Te perdí A huevo No puedo olvidarte Siempre suspiraré Cada vez al recordarte Como quisiera Regresar un poco atrás Y nunca verte conocido Para así vivir en paz Y yo Todavía te extraño Todavía pienso en ti Todavía te extraño A pesar de todo Acordándome las cosas que pasamos En aquel tiempo Yo sé que te dejé Y en veces me arrepiento Cuando estoy solo Me da por extrañarte Sé que hiciste mal Y yo quisiera perdonarte Pero me acuerdo Cuando pases por mi mente ¿Qué dirá la otra gente? Si te dejo Que me hagas daño Una vez más Yo sé que te dije Que me dejes en paz Y aquí estoy confundido Y afligido Pensando Como las cosas Vieran sido Si viéramos Arreglado Todas las cosas Lo mío fuera tuyo Y tú fueras mi esposa Como quisiera Decirte lo que siento Como quisiera Que me pongas contento Apenas tengo el valor Para decir Que a pesar de todo Todavía pienso en ti Y yo Todavía te extraño Todavía pienso en ti Todavía te extraño A pesar de todo Pensaba yo que todo era muy simple Y rehacer mi vida sin ti Y ahora Quizás debo darte otra oportunidad ¿No crees? Y sin negarlo Cada que escucho tu voz Presiento que lo niegues Sé que sufres por los dos Por eso mismo Siempre nos seguimos viendo Con la sonrisa Cubriendo los sentimientos Sigue fingiendo Como solo sabes tú Nunca pensé que la vida Fuera tan azul Yo puedo darte Todo pero como amarte Porque este hombre Sigue pa' delante Que hicieras diferente Si regresaras Todavía te burlaras Como lo hiciste antes No lo pensaste Que te extrañara bastante Deja que lo piense un poco Para no volverme loco No quiero estar triste tampoco Tal vez un día estaremos juntos Otra vez Pero hasta ahora Mi mundo sigue al revés Y yo Todavía te extraño Todavía pienso en ti Todavía te extraño Por la manera que me he visto El modo que camino El gusto que yo tengo De cerveza y no de vino Me pasan criticando A quien vivo y con quien ando Que anoche me llamaron La jura me anda buscando Que me la paso en la calle Y que por eso mismo No encuentro jale A que cabrones No dejan vivir a gusto El día que me muera Les voy a sacar un susto Pero en otro rollo Si quisiera preguntar Bien chingados Yo permiso de mi vida criticar Soy el único Original en este mundo Un poco cigón Y el pensamiento profundo En este caso Les tendré que platicar Porque la vida de un cabrón No se vive a lo normal So ya lo saben No es cuestión Pa' que se claven Despacio todos juntos Como si fuera un revés El gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno De la vida por rica El gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno De la vida por rica Por ahí me dicen Que les caigo mal a unos Es lo de menos No tiene nada más que celos Son cosas que no me importan Mi atención Soy yo Y dale gracias a mi jefe Por los huevos que me dio Me critican por todo Solo digo la verdad Si te ofendes Aquí va tu amistad Por la ventana Dicen Que por las joyas Que yo traigo Debo de andar vendiendo algo No hay pedo Sigo adelante Como me gusta Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno De la vida por rica Solamente ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Solamente Te lastimé Yo siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti No tengo ninguna duda De lo que has hecho con tu vida Mataste la esperanza Que contigo yo tenía Suspiraba Cada vez que me decías Que tus ojos eran míos Y que tu vida era la mía Reconocía Y eras toda una mujer Que tonto fui al pensar Que nunca te iba a perder Creía que lo tenía todo A mi modo Pensaba compartir contigo Y a mi modo Nunca desconfíe de ti Así Tampoco esperaba Que me fueras a mentir Aunque fuiste todo para mí Sabía Que todo acabaría En el tiempo de tu partida Manejando loco Borracho por tu ausencia Nublado el pensamiento Porque tú ya no eras mía So de hoy en adelante De nadie puedo confiar Es fuerte el corazón Pero es difícil olvidar Aunque tú no puedas Esperar Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Y eso siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti Desde el día que tú te fuiste Se me acabaron los problemas Y a mi vida le cambiaron los temas Eras la única mujer que yo he querido Y por tus modos fui herido Tenías todo lo que una mujer quisiera De un hombre Buscaba cómo y por dónde Darte lo que tú siempre quisieras Y a tu modo Y te valió dejarme solo Hiciste lo que hiciste Y a cualquiera que quisiste Y todavía en mi cara Me dijiste que yo era El único que tú querías Y en mi espalda te reías Lo sé Fue mi misma culpa Que yo tuve Por andar muy en mi nube Y hubiera hecho lo posible por nosotros Pero a la misma vez Te estuviera compartiéndote con otros Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Y eso siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti Nunca más volveré a soñar Nunca más me podrán dañar Nunca más volveré a sufrir Nunca más pensaré en ti Nunca más volveré a soñar Nunca más me podrán dañar Nunca más volveré a sufrir Nunca más pensaré Lo que hiciste con nosotros Vivirá siempre en ti No te puedo culpar Porque siempre fuiste así Bien sabías Que esto nunca duraría Tampoco te importó Que a mí sí me dolería Viviré con mi derrota Ahora vete por tu lado Hoy quieres regresar Ya que todo se ha calmado Mirándolo bien Si pudiste ser mi esposa Ahora te encuentro sola por tramposa Ya deja de pensarlo mucho Nos acabamos Estamos bien a donde estamos Me dices que es duro para ti Comprender que te dejé De experiencia yo lo sé ¿Te acuerdas? Tú misma escogiste tu destino Y nos partimos de camino No deberías estar triste Piénsalo así Te voy a dedicar esta canción a ti Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Eso siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti It's my world Ella se fue A mi acuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te lloré Todo fue un error Tal vez lo sé Hoy me acuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te lloré Todo fue un error Tal vez lo sé Te dejé Te dejé Te dejé Me equivoqué Perdóname Mi amor Estoy llorando Estas lágrimas Son de dolor No hay nada más triste Que una casa vacía La mujer que quería Se fue por culpa mía Ahora extraño Su simple compañía Y las cosas hermosas Que ella me decía Sin embargo yo no correspondía Sabiendo que sufría Me dame la alcoolía Ciego estaba Muy mal que la trataba Y por mucho tiempo Con otra la engañaba No me importaba Su cariño Su amor Y ahora por ella Yo muero de dolor Se secó la flor Porque nunca la arreglé Lentamente fue muriendo Y nunca lo noté Espero mis lágrimas Algún día la retoñen Entiendo sus razones Espero y me perdonen Yo mismo la empujé No puedo quejarme Y solo sus recuerdos Van a quedarme Ella se fue Aún me acuerdo Cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas Que te lloré Todo fue un error Tarde lo sé Aún me acuerdo Cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas Que te lloré Todo fue un error Tarde lo sé Te dejé Te dejé Me equivoqué Perdóname Mi amor Estoy llorando Estas lágrimas Son de dolor Solo por la noche Hablando con la almohada Recuerdo tus caricias De tus ojos La mirada El perfume De tu cuerpo La figura De tu pelo Eras tan hermosa De todo Tenías celos No quería perderte Ese era mi temor Yo sé que fue mi culpa Te trataba de lo peor Estoy arrepentido En la tristeza Bien hundido Ando vagabundo Como un pájaro Sin nido De tu amor Me burlé Todo lo dejé Tú fuiste la mujer En quien yo tanto soñé Fui de todo Borracho Mujeriego No te puse atención No sé por qué Yo estaba ciego Sufriste a mi lado Fui compañero malo Quiero recuperarte Ahora veo todo caro Mi guitarra está llorando Suena de dolor Quisiera estar contigo Para darte Yo mi amor Ella se fue A mi acuerdo Cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas Que te lloré Todo fue un error Tarde lo sé A mi acuerdo Cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas Que te lloré Todo fue un error Tarde lo sé ¿Por qué? Te dejé Me equivoqué Perdóname Mi amor Estoy llorando Estas lágrimas Son de dolor Vuelve cuando quieras Yo te estaré esperando Vuelve cuando quieras Yo te seguiré amando Ella se fue A mi acuerdo Cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas Que te lloré Todo fue un error Tarde lo sé A mi acuerdo Cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas Que te lloré Todo fue un error Tarde lo sé Me quisiste controlar Siendo yo el hombre No me quites lo que soy No me cambies mi nombre Déjame libre Vete de aquí Pa' vivir mi vida Muy lejos de ti Sentí que mi alma Se perdía en un abismo Siempre me gritaba Siempre por lo mismo Tu contrato se ha aspirado Ya no voy a ser así Vete de aquí Chingaos por fin Ya no me molestes Déjame en paz Déjame solo No puedo más Quiero por fin Estar libre de ti Andar por el mundo Explorando feliz Déjame decirte Que yo solo Si puedo encontrar el olvido Si puedo encontrar el olvido Al estilo Jalisco Con mis mariachis Y mi tequila Seguiré la vida Amor Amor a Dios No me voy a ser feliz No me voy a dejar Con mi voz cantaré Con pensamientos de ti Ni el tiempo perderé Seré como soy Y encontraré a otra mujer Pa' que sepas No estoy solo Y sin ningún querer Tienes que marchar No te preocupes de mí Sin sufrir no es vivir Lo prefiero así Vete de mí Ya te dije mujer Hazlo por tu bien Pa' que me dejes ser Malagradecida Porque fuiste así En un mar bien hondo Me echaste a morir Continuaré Aunque no puedas creer Sin esa pinche mujer Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo De marchar Me cansé de rogarle Me cansé de implorarle Me cansé de decirle Me cansé de explicarle Y al fin del cuento No quise soportar La mandé por su rumbo No la quise aguantar Cuando primero la vi Junto a mí por decir Puros sueños de amor Y acabé con sufrir Le di todo mi ser Le di todo mi querer Hasta feria le di A esa pinche mujer La quise tener contenta Y ponerle atención Estar a su lado De canción a canción Tristes recuerdos Pero andar sin sufrir Ella y yo ya no somos Porque se acaba aquí Como fui tan inútil Que fue lo que veía Por amor quedé ciego Hasta mis compas me decían Con un trago en la noche Me curó mi herida Como fuiste Malagradecida Amor adiós Amor adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Amor adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Adiós No se puede continuar Papi No se puede sino roam Amor adiós Charm No se puede Bradley